Los dueños de Pico, administradores y sapos, se la pasan hablando mal del pioner, bueno a esos mismos les aconsejo, se la pasan hablando mal del pioner, bueno a esos mismos les aconsejo, que se pongan las filas, porque por estar envidiando y soñando despierto, les va a dar rolera. Señores, les va a venir una diarrea, que no va a haber papel higiénico ni periódico plazagüente. La Rupero Guía. 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 Gracias.